continuamos continuamos a seguir problemas y ahorita comienzan a sacar los papás se lo llevan preso comienzan a dejar los muchachos te va a ver a como que se llama con nani usted va a ver las ONG hablar y ahora que no me lleven preso que yo tengo cuatro hijos aquí en el país ay señor buenas yo no creo en ningún político no creo en políticos porque si los políticos todos amaran este país se pusieran a una con el pensamiento de juan paulo walter sanchi mella defendieran la patria dominicana pero son todos igualitos desde leonés de año 96 para acá todos los alinchos de juego los haitianos aquí se va a perder la patria ustedes son jóvenes van a ser gobernados aquí a 20 años por los haitianos muchas gracias ya le estamos buscando solución a eso ya lo mandó a deportar 10 mil semanales yo creo en Luis debe salir con ese hashtag creo en Luis Luis no miente Luis nos roba aquí no estamos en campaña en este país Luis nos roba no estamos en campaña caballero hola y Luis nos va hola David hola José buenas señores dos cosas que no cuadran cuál es José diga cuando tú tienes un hijo y ese hijo vive bajo tu techo si ese hijo te llega con un motor o una pasola se lo llevó el diablo lo recibo a palo en mi casa y tiene que llevarme donde dueño el motor pero huyendo y después que esté allá le toca en paz de palo más entonces eso es lo que no me cuadra con Hugo Vera porque si no fuiste tú mi hijo y tú sabía quién era que estaba porque tú no sometiste y permitiste eso por eso porque yo dije que el señor de Aeromundo que se tilda de tan serio el señor este del programa Aeromundo Guillermo Gómez don Guillermo ahora se declara que va a hablar que va a hablar va a temblar el país el domingo tiene 40 años hablando tiene 40 años hablando David tú sabes que es lo que más risa me da ¿qué crees que es un santo que tiene? él sabe que es un delincuente ese delincuente aprendió de él entonces todas las personas vienen a hablarle en un programa al pueblo señor presidente señor presidente va a romper señor presidente Luis Luis Leonel es un canalla aléjate de él le dice a él Guillermo Gómez Leonel es un canalla aléjate hola habla gracias a Dios que desperté justo a tiempo los opinadores lo número uno rígalo oye lo que hay yo estoy contento yo estoy feliz te digo por qué por qué oh te lo voy a decir claro porque de aquí a a cinco años es posible que haya estabilidad en el país ay ¿de cuándo? a cinco años puede ser que haya una pequeña estabilidad te digo por qué porque puede ser que salgamos de esta gente de verdad por eso es que te quitan la vaina a ti los trabajos y la cosa pues tú estás prepárame el sillón que voy pronto para los opinadores tú tienes tiempo diciendo eso si tú crees que nosotros te vamos a mandar el pasaje no venga no 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 que nosotros no te lo vamos a mandar te lo vamos a dar aquí el pasaje coge un san allá se atreve a dar una altura de diabetes y pica pollo búscate una morena de esas que dan san allí en los barrios que a los motoristas no que jode azaran demasiado cobrando te cogen un sábado en la mañana para cobrarte y no coja no coja apretado a los motoristas entonces un sábado en la mañana que te espera que te enfrente en tu casa es bello es esperar que tú salgas dime mijo pero yo no he visto eso don david salga que estamos aquí no me joda un sábado en la mañana señor director le mandé una foto de quien de este individuo famoso en España él fue el presidente de la federación española de fútbol femenino el señor Rubiales Luis Rubiales oigan ese nombre para que lo busquen en google ese individuo está involucrado en un escándalo pero un escándalo pero salió a la palestra él luego de que hace dos años la la las muchachas que juegan fútbol en España la selección española de fútbol ganó el mundial femenino y este señor le tampó un beso en la boca a una jugadora sin su permiso y comenzó un escándalo grandísimo le estampó en medio de la celebración le agarró pan le dio un beso y la muchacha en medio de la celebración lo denunció comenzó la historia negra para este tipo inmediatamente comenzaron a investigarlo comenzaron a ahondar en sus finanzas y este paisito que es el más dulce para los delincuentes República Dominicana Banco Popular donde este tipo tiene varias residencias veraniegas en el este del país Vimenca Santa Cruz y otros este tipo movió millones de euros ¿y qué hace este tipo aquí? tiene propiedades veraniegas en el este del país póngamelo señor director por favor póngalo ahí señor director Luis Rubiales ese individuo que tiene muchas propiedades veraniegas muchas villas en el este del país movió millones de euros pero y superintendencia de banco a través del Banco Popular a través del Escocia Bank pero y que espérate a través del Banco Santa Cruz Vimenca y otros bancos del sistema 9 mil dólares aquí en este país y te están llamando de una vez y te están tomando medidas que azaran la vida entonces a quien tenía él en esos bancos que le hacía ese tipo de movimientos sin que tuviera problema yo quiero saber como el sistema no registraba ese señor exactamente a los bancos y como los bancos de la República Dominicana dejaron que un tipo desde España moviera millones de euros a través del sistema sin saber su procedencia dinero sucio sin saber su procedencia dinero sucio ay mi madre pero que eso cogió a través de tráfico de influencia recursos recursos de la Federación de Fútbol Española y lo movilizó y lo movilizó a través del Banco Popular de la República Dominicana del Escocia Bank de Vimenca del Banco Santa Cruz y otros y yo voy a sacar una cuentecita de dólares para poner 100 dólares de vez en cuando y si tengo dos mil dólares en la cuentecita cuando voy a buscar 500 ya vienen los problemas te ponen a un azaroso a decirte y que usted va a hacer pero maldito mis dólares son míos fue yo que los deposité en mi maldita cuenta pero venga acá pero venga acá con nosotros el control y con los ladrones no pero eso es peor cuando tú vas a comprar dos mil dólares a un banco te dice mira que no te pueden vender dos mil que son mil porque después son una alerta que eso es un problema estoy como un tigre puede pasar miles de dólares por los bancos y los bancos no se dan cuenta millones de euros movió ese individuo en los bancos de la República Dominicana ay mi madre y nadie se dio cuenta ni superintendencia nadie ni los bancos nadie José no por eso tiene que ser el tráfico de influencia viejo algo se movió ahí José en alguno de esos bancos algo se movió porque no puede ser y desde España una una televisor española y la fiscalía allá en España comenzaron a investigar y porque el dinero deja rastro pero claro llegaron a la República Dominicana y más en España Banco Popular y más en España Escocia Vimenca Banco Santa Cruz entre otros bancos entonces una pregunta movieron ese dinero a esos bancos lo vinieron a supervisar lo que lo que se sabe donde el depósito y movió los cuartos aquí nadie supervisó nada aquí nadie supervisó nada y que va a decir superintendencia de bancos de esta denuncia ni mierda no 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 espérate ni mierda no superintendencia de bancos debería convocar a una rueda de prensa y decirle al país que fue lo que sucedió espérate porque o aquí somos todos o toro o tovaca pero no puede ser que una persona desde España y un delincuente eso es delincuencia pero así no eso es delincuencia tú no me puedes venir a decir a mí que este individuo movió tantos miles de euros a través de su banco y tú no puedes mover nada aquí en la República Dominicana si te mueve va a preso entonces ¿quién se lo movió a él? ¿cuál es la ley que permite eso a él? ¡Hola! al final yo quiero también David que tú me preguntes entre los otros hay uno que es el banco del país que lo reserva y lo ocultaron y pusieron entre otros en todos los encabezados tú viste tú viste la información ahí en pantalla oye 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 lo que te voy a decir ¿tú sabes por qué lo ocultaron? ¿por qué? porque ahí hay un gerente del banco que es el banco del país que es más fune y el de y Vimenca ni se diga tú recibes 100 dólares y Vimenca te pregunta hasta el color de los pantaloncillos que tú caigas para entregáselos que es lo correcto también hay otra cosa tú no puedes mandar dinero en dólares por Vimenca por el banco no, no, no no puedes mandar en pesos él sí podía tú no puedes sacar dólares por Vimenca por ahí pues yo voy a tener que llamarlo a él para que me diga cómo es el truco